Adiós amigo, viejo querido No volveremos a vernos más Gracias por todo, por ese amor Con que orientaste mi caminar Gracias amigo, por ser conmigo Como ninguno conmigo fue Por esos globos de mil colores Aunque alegraste de amanecer Sé que en otra parte comenzarás desde hoy tu nueva vida Sé que allá en el cielo Dios hizo un lugarcito para ti Yo jamás te olvido, viejo consentido Porque a un buen amigo no se le olvida porque sí Sé que en otra parte comenzarás desde hoy tu nueva vida Sé que allá en el cielo Dios hizo un lugarcito para ti Yo jamás te olvido, viejo consentido Porque a un buen amigo no se le olvida porque sí Porque a un buen amigo no se le olvida porque sí Música 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 ¡Gracias!